Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal ¿Habéis visto que es un fondo más guay? Estamos en la calle en Valencia ¡In the street, nigga! Sí ¡Valencia, nigga! Exacto ¡Hay un nigga! ¡Hace mucho calor! Estamos como a 30 grados Y vamos de negro, estamos locos Sí, es verdad, es que nos hemos puesto conjuntados para salir bien Sí, de promoción Pues hoy, como os prometí, voy a subir un vídeo Grabándome, buscando Pokémon Bueno, no grabándome yo, me va a grabar Juanma Hola Que me va a ayudar a grabarme buscando Pokémon Y os voy a enseñar todos los que tengo Que tengo un montón y muy chulos y muy buenos Y luego vamos a hacer lo contrario Me vas a grabar a mí Y lo veréis, lo podréis ver en el Gap Sur Sí, ya, que tenemos la cámara a tomar por culo Y luego me van a grabar a mí Grabando, cazando Pokémon con su móvil para ella Para que lo veáis en el Gap Sur O la seguimos grabando a ella Ya no lo sabemos lo que vamos a hacer Que ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Bueno, vamos a buscar Pokémon Tengo que deciros que tengo un montón de Pokémon Y tengo unos muy gorditos Que no me gusta evolucionar porque están súper freos Y bueno, estamos aquí que no hay mucho Aquí no parece que no hay mucho Pokémon Pero tengo un montón Lo que pasa es que no sé si se ven Mira si tengo Tengo un montón Mira, mira, mira Tengo 128 de 250 Y tengo dos huevos Que tienen un kilómetro 300 No vemos nada No vemos nada A lo mejor aquí a la sombra Sí, ahora sí Bueno, pues tengo todos estos Todos estos, todos estos Y tengo dos huevos Yo también Mira ¿Lo ves? He cazado uno He cazado este Un do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do es porque tiene sus cabezas Dios mío, qué calor Qué calor Hace en Valencia Mucha calor A ver Ciclista Los ciclistas también van buscando Pokémon Por cierto, no tenéis que buscar Pokémon conduciendo, eh Pero gracias Gracias a todos los que me habéis dicho Que en velocidad crucero O sea En el coche Y moviéndolo Pues Va a ser que parece que te vayas haciendo una paja Pero mola Mola, mola Entramos en un túnel Vosotros sabéis Si las hojitas Significan que hay un Pokémon Porque ya a veces me acerco a las hojitas Y no las veo ¡Eh! Tengo algo ¡Oh! ¡Ah! ¿Lo ves? No, no vemos nada Vamos a tirar, vamos a tirar Es aquí A la sombra de los pinos ¿Lo ves? Un poquito aquí ¡Eh! Lo he cazado ¿Qué era? ¿Un Magmar o algo de eso? No lo sé Se me va a escapar ¡Ah, no, mira! Lo he pillado Era un Magmar Registrado en la Pokédex No lo tenía ¡Bien! 89, vaya mierda No puedo conquistar ningún gimnasio todavía Porque no tengo suficientes peces Que alguien me explique qué significa peces Pues los peces son unas cositas que nadan Peces es... ¿Por cojones? Claro, cuanto más peces tenga Más cojones tiene el Pokémon Ahí hay una pareja tumba Ahí pocos Pokémon van a encontrar Y luego hay mucha gente Paseando con la bici Mucha gente haciendo ejercicio Que yo no hago ¡Ay, tengo otro! ¡Hostia, este tiene más! No se ve nada Lo miraremos otra vez de tus ojos ¡Dios mío! Este tiene... ¡Hostia! Perdón Ah, no, este tiene 29 Ah, este es peor Lo he cazado Lo he cazado Hola Mirad raro Pero bueno, todo el mundo va buscando Pokémon Ahora ya no tanto, ¿eh? Se está pasando un poco el rollo de buscar Pokémon Y no mola Mola que continúe la cosa Pero tienen que poner cosas nuevas Tenemos que poder luchar entre nosotros Molaríamos Perdonadme este careto Pero es que con el sol, el calor Este... Bueno, yo soy así Soy así Si me querís Soy así Vamos a la sombra Mira Mira que tengo Hay un niño llorando ¡Ah, lo he pillado! ¡Es nuevo! Ay, lo da aquí Mira que guapo Soy muy mal cámara, lo siento ¿Qué va? No A ver, ¿qué me da esto? El forjador ¡Mira un huevo! Tengo tres huevos Tengo tres piscinas Tres huevos Dos tetas, tres huevos Soy un poco rara Igual soy un Pokémon He subido a nivel 10 10 10 10 10 Y a nivel 10 ¿Y qué me dan? 50 PX Que claro, si PC era por cojones PX es Por... Por Sanadu Por Sanadu Pues eso, por Sanadu No me han dado nada Vaya mierda Bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Era muy cortito Pero bueno Es para que vierais un poco Tampoco tiene mucho más misterio Buscar Pokémons ¿Eh? La semana que viene A ver si puedo subir uno De cosas que nos dan miedo Y también quería aprovechar Para deciros Que por favor Me digáis O me preguntéis cosas Porque dentro de poco Voy a hacer un preguntas y respuestas Ya estoy instalada en casa de mi madre Entonces ya me voy a poner a grabar A tope Y que... Nada Que os quiero muchísimo Que la claqueta La tengo por ahí en alguna caja En cuanto la encuentre Os saludo A los que tengo pendientes Y que os quiero mucho Panechitos Chao ¿Qué le pasa a ese? Coño